Torpedo, torpedo, es una explosión de sabores Con mis amigos nos divertimos, vamos al Kiojo y Torpedo pedimos Para pintar de color nuestra lengua y hacer que todo el mundo se sorprenda Torpedo, torpedo, pinta tu lengua de color Torpedo, torpedo, pinta tu lengua de color Torpedo, pinta tu lengua